en el primer vídeo de la guía de aquascaping avanzado y estilos de acuario hubo mucha gente que me suscribió en los comentarios que me dijo estoy deseando que inicies esta serie porque quiero aprender porque quiero hacer algo bonito con mi acuario pero todavía no sé el qué y esto es lo primero que tenéis claro el qué queréis conseguir con el hardscape que vayáis a crear en vuestro acuario porque aunque sí que es cierto que yo voy a compartir con vosotros las reglas básicas y algunos trucos avanzados del mundo del aquascaping como punto focal, punto de fuga la profundidad, las perspectivas, las sombras y una lista de cosas que vamos a ver en esta serie debéis saber qué tipo de composición queréis crear en vuestro tanque y el estilo que va a tener esta composición dentro de las composiciones las más conocidas son las que realizan una forma en V como el acuario brasilian que estéis viendo en imágenes también por otra parte podemos elegir las que se forman en tipo isla que es colocando el hardscape en el centro donde debemos de tener varios detalles en cuenta como que vamos a contar con dos puntos de fuga dos puntos por los cuales nuestra vista se va a escapar a los lados de la composición por otra parte también tenemos las composiciones separadas en forma de V pero invertida como es la de mi acuario de peces cíclido o también un acuario con composición de tipo isla como podría ser la del acuario natural ya que tenemos clara la composición que queremos crear en nuestro acuario debemos saber qué estilo queremos adaptar a este tanque que hay bastantes donde elegir por ejemplo tenemos el estilo Iwagumi que es un estilo minimalista el cual va a premiar precisamente valga la redundancia el minimalismo donde debemos de conseguir solamente con 3, 5 o como mucho 7 rocas hacer un paisaje un land scheme que va a ir recubierto en su inmensa mayoría por plantas tapizantes si nos queramos decantar por un estilo Ryaboku es solamente con maderas y con plantas también conocido como el estilo forest que nos va a dar una perspectiva y una profundidad impresionante porque como norma general todos estos acuarios estos estilos de acuarios transmiten sensación y sube donde van a coger protagonismo tanto maderas como rocas al unísono volviendo a los car skate que en la inmensa mayoría van a contener rocas tenemos el estilo brasileño es precioso si sabemos montarlo ya que en la primera capa vamos a ver un fondo de arena pero ya en la segunda nos van a llamar la atención sus grandes rocas haciendo varias capas hacia la parte de atrás en las cuales nos vamos a ir perdiendo con los tapizados que vamos a ir viendo con Aquarius Nature inventado este estilo por el señor Takashi Amano donde vamos a intentar recrear de una manera exacta o por lo menos casi exacta un trocito de naturaleza del estilo holandés también conocido por todo el mundo en el cual debemos saber que tenemos que jugar con la composición con las plantas verdes y rojas ya que este tipo de estilo a nivel estricto prescinde en todos los casos de decoración de piedras o maderas último para dejar de enumerar todos los estilos que me estoy acordando en este vídeo el estilo diorama que no es otra cosa que conjugar los estilos anteriores que hemos visto con formas en circunferencia y muy atractivas que vamos a ver en muchos montajes desde aquí debéis de darle una vueltecita a todo lo que he compartido con vosotros en el vídeo a lo que tenéis vosotros ya en mente y seguro que fundáis las bases para un proyecto perfecto